La ciudad de Alicante ha desplegado a más de 3.000 efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, con motivo de la celebración de las hogueras 2022, hasta el 25 de junio. Tenemos más de 100 personas ahora al dispositivo, vamos a tener los drones también, con lo cual la seguridad está garantizada. Acabo de hablar con el servicio de bomberos, Marcio Concejal, Estado Controlado, va a ir todo bien, y en lo que respecta a la gente, afortunadamente hay una responsabilidad de los alicantinos y alicantinas en cumplir lo que se les está diciendo. La policía local y los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento incorporan por primera vez cuatro drones al operativo, a través de sus unidades de medios aéreos, para controlar y vigilar desde el aire. Participan en el control de los botellones para prevenirlos, así como en la crema. Este año el ayuntamiento refuerza también el dispositivo policial con un operativo cero, para lograr evitar los botellones y controlar el consumo de alcohol, sobre todo entre los menores de edad. Es muy importante porque una desgracia nos obligaría incluso a suspender las fiestas. Llevamos dos años esperando. Yo creo que el pequeño esfuerzo, que aunque lo hacemos, sigamos haciéndolo, nos compensa la alegría y lo que vamos a vivir de estas oberas. Los efectivos que forman parte del dispositivo van a desplegar un centenar de policías locales, de forma fija, con controles móviles por toda la ciudad, y vigilancia en el centro para evitar la tenencia y el consumo de alcohol entre los jóvenes y los botellones.